Hola, ¿cómo están? El señor Lee aquí de la Escuela Virtual de Denton de Kinder a 8 grado. Hemos tenido muchas personas que nos están preguntando que mi escuela ahorita ofrece este aprendizaje en persona y también aprendizaje sobre la computadora. ¿Va a ser lo mismo el año entrante? No. Los estudiantes de Kinder a 8 grado, las escuelas que tienen lecciones en persona, van a seguir solamente en persona. Para los estudiantes que le están leyendo muy bien aprendiendo sobre la computadora, queremos que ellos inscriben en la Académica Virtual de Kinder a 8 grado. Para llenar las formas, haga clic en el website aquí abajo y ahí le va a llenar en la forma que dice el Commitment Form. Llena esa forma y podemos poner a sus estudiantes en la Académica Virtual para el año entrante, otra vez. Los niños que quieren seguir aprendiendo sobre la computadora para el año que viene tienen que llenar esta forma. Muchas gracias y tenga un buen día.